En American Psycho, ¿la cabeza humana que se ve adentro de la heladera es real? Sí. Tranquilo, esto no es como la cabeza de caballo en El Padrino. La directora Mary Harron quería agregar un toque de realidad para que el espectador se involucre emocionalmente tanto como sea posible, porque la escena es muy importante para el personaje de Patrick Bateman. Entonces decidió usar una cabeza humana real. ¿Cómo lo lograron? Bueno, no decapitaron a nadie. Hicieron un agujero bien escondido en el estante de la heladera para que la actriz pueda meter la cabeza por ahí. Ponerle una bolsa encima y que se quede completamente quieta por unos segundos fue suficiente para lograr el efecto.